La casa de mi mamá real va a caer a los ruedos La casa de mi mamá es que me ha caído el pañuelo La casa de mi mamá es que me ha caído el pañuelo y por todas las heredanas Cuando su boca era mío en el cuello lo llevaba En el cuello yo lo llevaba, en el cuello yo lo llevaba Y cuando me pasa el dolor, el sentimiento lloró. Quédeme tu manteo, me hipoteo, morena lloré. Quédeme tu manteo, me hipoteo, morena lloré. Quédeme tu manteo, me hipoteo, morena lloré. ¡Fuego de la Zanubaya! ¡Mi toluta me debe parar! ¡Fuego de la Zanubaya! ¡Mi toluta me debe parar!